Es 1989. Estiras tus brazos y piernas mientras preparas tu grabadora con la canción que te hará sacar tus mejores pasos. Cuando de pronto... ¡Despiertas y te das cuenta que tu hijo tiene mucho más ritmo! Conecta con tu bebé y la radio portátil, baila y aprende de Fisher Price.